Natalia ¿Cómo, cuándo, dónde, qué? Oh, déjame Oh, miérdete Lo que quieres Yo te lo daré Oh, creé que no Oh, míbalo Lo haces bien, nada más No eres para mí Si te apHighas a mi pie demasiado Ten cuidado mi veneno es sutil Te conviertes poco a poco en mi esclavo Y te vuelves como loca por mí Vienes por detrás Susurrándome No voy a escuchar Mil historias que ya sé Volvéis a insistir Yo te haré sufrir lo que te quiero No te lo daré Si vas a jugar Muéstrame algo más No estás bien, nada más Puede que ahora sí Si te abegas a mi piel demasiado Ten cuidado, mi veneno es sutil Te conviertes poco a poco en mi esclavo Y te vuelves como loco por mí Toma un sol porque en mi piel veneno Arderás por dentro, morirás por mí Ten cuidado, no te dejo miedo No te lo daré No te lo daré No te lo daré Si te abegas a mi piel demasiado Ten cuidado, mi veneno es sutil Te conviertes poco a poco en mi esclavo Y te vuelves como loco por mí Si te abegas a mi piel demasiado Ten cuidado, mi veneno es sutil Te conviertes poco a poco en mi esclavo Y te vuelves como loco por mí Loco por mí Loco por mí Ah, 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 ah